Bueno, si me permitís, lo de Leo Messi no lo voy a comentar porque es jugador del Paris Saint-Germain. Sé que algunos compañeros tuyos me preguntaron en la gira americana que estábamos quizás en una situación más relajada, de qué es lo que sentía, porque además me lo preguntaron también muchas televisiones de la América Latina, y como es lógico tienen interés en Leo Messi, y si me lo permitís no voy a comentar más este tema porque es jugador del PSG y es un jugador que lo mantenemos en el recuerdo y que ya lo dije en su día, que pienso que el Barça tenemos como una deuda moral con Leo. Y bueno, ya se verá.